Amigos sean bienvenidos al canal de La Mecha con toda la información del único pentacampeón de Colombia Como siempre antes de iniciar lo invito a suscribirse al canal y activar la campanita pues para recibir todas las notificaciones del mismo Bueno ya perdimos ante Pereira jugando mal, se pierden los 3 puntos, estamos de octavos en la tabla Y lo más grave de todo es que perdemos a Marlon Torres Hoy el médico de la América confirma que el jugador sufrió fractura de antebrazo y que tendrá una incapacidad de más o menos 6 semanas 6 semanas que se van a convertir tal vez en 8 o en 10 semanas porque después de la recuperación física Pues viene este proceso de readaptación física, que proceso de volver a las canchas y entonces al jugador lo manejando suave Y pues en eso se comen otras 2 semanas Entonces perdemos a Marlon Torres por un largo tiempo y lo más grave de todo es que en el banco de la América no hay jugador que esté al nivel de Marlon Torres Es Marlon Torres o no hay más Y ahora esta responsabilidad de suplir a Marlon Torres recae sobre Kevin Andrade Kevin Andrade que es un jugador que pues infortunadamente no le ha ido bien con América Es un jugador que se ve nervioso en cancha Es un jugador que por esos nervios que tiene pues comete muchos errores Y pues la hinchada pues no lo quiere mucho por tanto error que ha cometido Y ahora pues ya depende de Guimarães manejar bien al jugador para sacarle lo mejor de sí Así como ha hecho con jugadores como Vera o como Portilla que Guimarães le ha sacado lo mejor de sí Pues ahora tendrá esa labor de sacar lo mejor de Kevin Andrade Y a Kevin Andrade pues hermano le llegó una oportunidad de oro para consolidarse en América Creo que esta es la última oportunidad que tiene Kevin Andrade de demostrar si es o no es jugador para la América Porque creo que ya se le han dado muchas y el jugador pues no las ha aprovechado Y creo que si Kevin Andrade no aprovecha esta oportunidad Creo que América ya el próximo mercado de pases va a salir a buscar centrales Y tal vez lo prestarán a otro lado o le entregarán sus derechos deportivos no sé Pero este es el momento de Kevin Andrade de demostrar que es jugador para la América Ya todo depende de él Amigos muchas gracias por ver este video nos vemos la próxima chao